Tras el impacto del huracán Otis, Acapulco quedó sumergido en una crisis económica y social. Con daños estructurales en viviendas, playas y hoteles. Sí, pegó muy fuerte, muy fuerte el huracán en Guerrero, en la costa grande, en Acapulco. No quedó un solo hospital en condiciones de dar servicio y sin muchos pacientes que atender. Hay una multitud de gente cortadas, por decirle así, porque pisas, andamos descalzos, el aire lo voló. Estamos descalzos, no tenemos nada. Otis fue un huracán que lo mismo hirió a colonias populares que a las zonas más exclusivas. La parte donde azotó muy fuerte y frontal fue la parte de lo que es el Acapulco diamante, donde empezó a destruir y llegó aquí al puerto con una velocidad superior a los 250 kilómetros por hora. Nunca en la historia de Acapulco había azotado un huracán de esa categoría, categoría 5. La crisis se agudizó. Es parte de los saqueos, te estás llevando una moto, ¿para qué la quieres ahorita? Y me la dieron, ya estaba afuera. No había un rincón a salvo. Todo mundo caminando buscando alimentos, agua, víveres que no había. Lo que más castigó al puerto fue la falta de alimentos, argumento para que cientos se desbordaran en saqueos a tiendas departamentales, sin que una sola autoridad lo impidiera. ¿Había necesidad de robar las emblemáticas ranas de esta tienda de souvenirs? Las figuras resistieron de pie al embate del huracán, pero no a la codicia de los saqueadores. Al principio pensamos que se los había llevado el viento, el agua, todo eso, jamás nos imaginamos que realmente había sido un acto de rapiña lo que había sucedido. Pasó el tiempo, gracias a las redes sociales, que se hizo muy viral el caso, nos dimos cuenta que se las habían robado y que estaban en otro estado. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México localizó dos de ellas en una bodega clandestina en Esahualcóyotl. No hay duda, en territorio acapulqueño, fenómeno meteorológico que no mata, fortalece. Nunca había visto un fenómeno tan fuerte. Pasó Paulina, Ingrid, Manuel, pero este sí, como dijera aquel, en pocas palabras, nos desgració. Tres días después de Otis, los víveres empezaron a llegar. El sector privado hizo lo suyo con la instalación de plantas potabilizadoras de agua. Luego llegó la distribución de alimentos y el restablecimiento de las comunicaciones. Así iniciaban los trabajos para poner de pie a un paraíso turístico casi borrado del mapa. Estamos recibiendo apoyo de la Ciudad de México, compañeros Telmex y el Grupo Carso, que se están trasladando a apoyarnos para levantar la infraestructura que tenemos ahorita caída de las vías de comunicación. El puerto volvía a ver la luz. Renacía seis meses después. El 9 de abril de 2024, con una reconstrucción en Ciernes, Acapulco fue sede del tianguis turístico. Ahora sí que desde las cenizas fue que nos levantamos. Ustedes vieron esas imágenes que dieron la vuelta a todo el mundo. Pero la naturaleza frustró el renacimiento. Con imágenes de David Mejía y Orlando González, con uno, Juan Rivas.